No you want me, no I want ya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, zumba Ella quiere su rumba, zumba Ella quiere su rumba, zumba Siempre es la que tú eres guapa, yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande, dale usted a jugar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16 I I I I I I I I ¡Suscríbete!